y empecemos acá la base el paso más importante todo es tener nuestras papas bien frías entonces yo ya sancoche dos papitas un día anterior o también si te queda en tu casa papas al día siguiente normal no las vas a botar también te va a servir después vamos a pelarlas obviamente pues no pero si tienes en el momento vas a sancoche de papa tranquilo lo puedes pelar y déjalo enfriar bastante luego lo vamos a partir a lo menos yo lo voy a partir en cuatro sí en cuatro porciones de una papa para cuatro por el momento no la voy a convertir en puré ni nada de esas cosas porque unos naves sería que la que hagamos un puré y bien bien espeso bien durito y darle formas no pero no estamos aprendiendo a cocinar entonces le vamos a agregar una vez sal con un poquito de orégano si no te gusta orégano normal solamente puedes echarle sal un poquito de por ahí de pimienta luego para el adresón es fácil una tacita de agua y aproximadamente cinco cucharas de mayonesa porque mayonesa porque también se tiene bastante saborcito de lo contrario huevitos dos huevitos suficiente ahora en esta preparación lo que vamos a hacer es vamos a bañar bien nuestras papitas con mucho cuidado porque como están sancochadas se van a romper fácil entonces una vez que estén así lo vamos a vaciar sobre panko el panko es un pan rallado japonés que te va a dar una textura bien crocante a cualquier fritura no cualquier fritura rapidita pero si meten un pollo frito digamos un pollo crudo lo que va a hacer es se va a quemar entonces no tiene que ser cosas bien suaves como unas papitas puede ser unos calamarsito unos langostinos cositas así va a quedar bien pero bien crocante bien rico y una vez ya hemos culminado así de bañar todas nuestras pistas con panko lo que vamos a hacer es aceite vamos a calentar nuestro aceite generalmente es bastante entonces vamos a poner un litro de aceite en nuestra ollita vamos a calentarlo tampoco esté hirviendo solamente que esté bien calentito y vamos a poner nuestras papitas esta cocción va a demorar aproximadamente un minuto hasta que doren porque acuérdense que las papas ya están sancochadas solamente el panko tiene que dorar y va a durar rapidito es un minutito y se vas a retirar entonces siempre vayan viendo cómo va la cocción y si ustedes quieren más quemadita entonces déjalo un poquito más siempre tampoco se pasen porque tampoco la intención es no quemar el aceite entonces ya lo vamos a retirar y te va a quedar de esta manera así como una como unos bros tercitos como unos naves de pollo pero en realidad son de papas bien pero bien riquitos entonces vamos a seguir cociendo una vez las papitas y este créeme esta receta es súper salvadora si tienes alguna visita inesperada por ahí tienes un cumpleaños y no sabes qué hacer entonces los puedes acompañar con unos pequeñitos que ya hice o estas papitas miren cómo está quedando te va a quedar así más parecen como los dije unos naves de pollo o parece un poquito crispy que simplemente unas papitas si también vas a hacer una parrillada también pues prepara esta receta lo puedes acompañar con choricito con chimichurri buenazo yo me preparé un ketchup casero de jonjolí como van a ver que de hecho que más adelante lo voy a enseñar en el vídeo así de todas maneras así que muchísimas gracias a todos por ver este vídeo en verdad es una receta muy fácil de hacer y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión nos vemos